Dividiremos 9 entre 75. Primero vamos a ver que la raya de la división está en la parte de abajo, por eso se lee 9 entre 75. Y para dividir empezamos viendo este número y vemos que es menor que el que está aquí adentro, ¿verdad? Que el 75. Entonces tenemos que juntar con otro número, pero como no hay, completamos con 0. Y como hemos completado con 0 desde el comienzo, acá se coloca 0 punto. Ahora sí, 90 ya no es menor que 75. Así que, 75 por cuánto debo multiplicar para acercarme a 90 sin pasarme? Por 1, ¿verdad? Porque 75 por 2 se pasaría. 75 por 1 es 75. Restamos y queda 15. Como ya se restó, tiene que bajar un número, pero como no hay, se completa con 0. Solo que ya no vuelves a poner punto porque ya había, así que sigue nomás. Ahora, 100, bueno, 75 por cuánto para llegar ahora a 150? 150 por 2, ¿verdad? 75 por 2, 150. 150 menos 150 es 0. Como ya quedó 0, ahí termina. Así que 9 entre 75 es 0.12. Esta sería la respuesta. La respuesta es la respuesta.